¡Durán! 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 Buscan a Durán, Durán contra LeBron James, mano a mano. Mucha ayuda defensiva, sin embargo, de parte del Higgs. Opanonder falla, busca el remate, Perkins no puede, rebote en manos de Bosch. Estaba en buena posición Perkins, pero no se puede hacer de rebote. Se filtra LeBron James, se mete al aro y encesta. ¡Durán! Siete de ventaja una vez más para el Higgs. Westbrook cambia de mano, adentro, falta personal a Perkins. Y de nuevo no ha tenido una buena noche desde la línea el señor Perkins, dos de cuatro hasta ahora. Y el equipo completo, estamos hablando de que en 22 intentos han fallado nueve de ellos, 13 de 22. Mientras que en 29 intentos han testado 26 desde el Higgs. Y el sexto, el primero. Perkins que puede llegar a la doble decena con este tiro libre, tiene 11 rebotes capturados. En su viaje anterior a la línea de libres había fallado los dos. En sexta ambos. Cinco puntos de ventaja, nos acercamos ya a los dos minutos restantes. Tiene que avanzar Wade, o le cobran los ocho segundos. Pierde el balón, se folocha a toda máquina. ¡Ataque largo! Y además en sexta se folocha. Pues se folocha es increíble. Es, no es un gran jugador ofensivo, pero sí lo es en el costado defensivo de la cancha. Y se da ese tipo de oportunidades, Carlos. La diferencia es de 13, es de una sola posición larga. Vea ahí contra Harden, lanza. Falla y toma el rebote Perkins. Perkins ya oficialmente con la doble decena, Carlos. 10 y 12 ahora. ¿Y qué te parece el disparo a distancia? Lo suficiente para que Eric Spolstra pida la tregua. Seis puntos consecutivos para el Oklahoma City Thunder. Y esos seis puntos en menos de un minuto. Aquí le dieron todo el espacio del mundo. Batista hecha para atrás, le permite el tiro a media distancia. Y como decía Álvaro, ese es el tiro de Russell Westwood. Y luego se folocha haciendo lo que se folocha hace también. También hostigando. Toca el balón y a correr, se ha dicho. El sudofricano suizo anota. Estamos aquí en este... Aquí en este emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos enterábamos cuando en la semana escuché a Ferguson. No es salir como cabras locas a contragolpear. Hay que saber contragolpear. Es que el fútbol es mucho del uso del criterio. Le ha dado esa posibilidad de ganar todo, ¿no? Miguel, muchas gracias por tomar esta llamada. Tendremos oportunidad de platicar qué esperamos de la NF. El deporte en su máxima expresión. De lunes a viernes en Radio Fórmula. Y por ESPN2. De regreso a la American Airlines Arena. La diferencia es la mínima. Pide tiempo ahora Eric Spostra. Nuestros seis puntos fulminantes. Una muestra, Carlos, de lo que es capaz este equipo. De Oklahoma City. Pero también, Carlos, son descuidos de Miami en este último cuarto. Sí, sí. Por un lado podemos decir que la deficiencia de Oklahoma City ha sido los tiros libres. Por otro lado se puede hablar de las pérdidas de balón de parte del equipo Anfitrión que tiene ya 15, que le han costado 17 puntos. ¿Sabe lo que es verdaderamente sorprendente? Miami terminó el tercer cuarto con seis pérdidas. O sea que tiene nueve en ese cuarto. Nueve en el último cuarto. Y le han costado 10 puntos esas nueve porque habían terminado el tercer cuarto con seis pérdidas que le habían costado siete. Minuto y medio por jugar. Normalmente Spostra es el mejor técnico en toda la NBA. En el porcentaje de jugadas después del minuto pedido en la cual su equipo anota. James Lowe ha marcado adentro a Bosch. Y él consigue la falta personal de Spostra. Que increíblemente no estaba metido en la llave, en el lado contrario. O sea, le habíamos dado loas a sus grandes facultades defensivas. Aquí falló en lo que se llama la defensiva de conjunto. La de ayudar a un compañero. Por eso es que recibe tan abierto Bosch y por eso es que llega tarde a la cita y comete la falta. Bosch ha encestado sus dos tiros libres previos esta noche. Tiene ocho puntos y once rebotes. Ha jugado un total de 37 minutos. Solamente James, Wade y Chalmers han jugado más minutos en cancha esta noche que Chris Bolle. Su regreso importantísimo. Y encesta ambos. Y Carlos ya oficialmente Miami supera el 90% desde la línea de tiros libres. 28 de 31. Extraordinario. Y tiene ventaja de tres ante el Thunder. X Games Los Ángeles comienza el 28 de junio en vivo solo por ESPN. Preciosa toma aérea de esta ciudad, Carlos. Cada vez que visitamos la notamos aún más y más transformada. No solamente en su planta física, su arquitectura. También en la composición de su población. Cada vez más diversa. Más países latinoamericanos representados en esta ciudad. Doble marca a Durán, lo que mencionaba Carlos. Solamente la marca individual viene en el perímetro. Ataca Durán, levanta, tira. Falla. El tiro muy largo. Y toma el balón LeBron James. Y en la pantalla de Bosch o intenta colocarla. Y ahí está Cefolosha metido temprano ahora. Wait se le va a colar por el chato. Falla. El rebote cae en manos de Westbrook. Westbrook se escapa. Encuentra Durán. De vuelta a Westbrook. Retrocede el pase adentro. Hace Cefolosha de vuelta a Westbrook. 10 para el tiro ahora. Lanza el triple Westbrook. Falla. El rebote a manos de Batier. Estaba sin concepto desde antes. Desde que estaba buscando qué hacer. Finalmente terminó tomando un triple. No tiene que cometer falta. Opa-Homa City hay una diferencia de unos 6 segundos entre cronómetros. La diferencia es un triple. Defensiva la falta de Harden. Ya está en la bonificación Miami. Esta falta era la que tenía que evitar dar Opa-Homa City ahora. Con uno de dos tiros libres convierte el partido en uno de dos posiciones con 16 segundos. Harden le pone mucha presión a James. Parece que no tiene problema pero luego trata de cerrarle el paso. Y eso no fue falta bloqueando. ¿Fue falta ofensiva? No. A lo mejor no fue nada. O sea. Es la cuestión esta de penalizar al jugador por lanzarse un clavado. Pero de que estaba en la posición, estaba en la posición. Y de eso está hablando ahora Harden con Kenny Mauer, el engominado. A la línea LeBron James. Ya tuvo dos tiros libres importantes en el segundo partido. Y aquí falla este primero. Pero de nuevo, lo que necesita es encestar uno de dos para convertir el juego en uno de dos posiciones. Lo cual le entira un poco la cuesta a Opa-Homa City porque lo pone dos posiciones con 16 segundos. O sea que tendrían que anotar y definitivamente cortar con falta. O llevarse el balón, robarse el balón. Que ya lo han hecho en otras ocasiones en esta serie con una presión uno-dos, uno-uno. Más bien de baloncesto universitario que de baloncesto NBA. LeBron incesta el segundo. La diferencia es de cuatro. Ahora va a pedir el mini tiempo Scottie Brooks. Menos de 17 segundos. 16 y dos décimas. Uno de dos para LeBron James. La ventaja de Miami ahora es de cuatro. El béisbol cuenta historias de actuaciones impecables. El 21 de abril del 2012, Philip Humbert lanzó un juego perfecto. Swing. Se le escapa la pelota a Piersinski. El disparo primera. Termina el partido. Phil Humbert acaba de lanzar el juego perfecto. Lo que viene serán momentos que nunca olvidarás. Braves. Yankees. Este lunes en vivo por ESPN2. Un aplauso de todos los tres. ¡I esperaba la pelota a Piersinski. Gr runterca la pelota a Piersinski. El 21 de abril del 15 de la pelota a Piers huntersport. ¡Buen Cost, Fabi் jul길 lose! El 21 de abril del 15 de la pelota a Piersinski. Sergio Hernández Los extraño Restan 16 segundos Y dos décimas Momento de la verdad para ambos equipos Especialmente para el Oklahoma City Thunder Que en momentos importantes en este partido Carlos, sencillamente han perdido la brújula En la media cancha ofensiva Sí, específicamente la última posición que tuvieron en media cancha Estaban buscando el triple De todas, todas Y terminaron tomando un tiro bastante Yo diría que cómodo De Russell Westbrook, pero desde el principio Se veía que estaba fuera de ritmo Desde que comenzó a trabajar esa posición ofensiva Y luego, el error que comete Harden Porque tiene alguna falta personal A LeBron James, cuando podían haber jugado por una posición ¿Qué esperas de Oklahoma City a sacarse a Polocha? Lanzar lo más rápido posible, puede ser un triple o un doble Es inmaterial, porque de todas formas necesitan dos posesiones Que necesitan un tiro rápido Hoy se equivocó a Polocha Y no le queda otra a Westbrook Que cometera la falta a Dwayne Wade Y podría sentenciar el partido Otro error De Oklahoma City Y este le puede costar la posibilidad de la victoria El hecho de que Westbrook suba de esa forma Y que el pase venga donde él estaba Indica una de dos cosas O Westbrook rompió la jugada O Seforocha no estaba atendiendo en el tiempo ¿Cuál era la próxima opción si no podía recibir Kevin Durant? Porque no puede haber una confusión como esa Tan grande en una jugada como esta ¡Wow! Brooks sentado Ahora se levanta Le queda un tiempo por pedir a Brooks Y ahora dos tiros libres Convierte esto en algo de dos posesiones largas Brooks No mira Mucho Ni a Seforocha Ni a Westbrook Carlos no hay mucho que decir Te hacen ese tipo de error tus dirigidos Pero tienes todavía que pensar en el futuro ¿no? Lo primero ahora es que En lugar de haber diagramado una jugada anteriormente Que podía haber sido para un doble o para un triple Pero que tenía que ser rápida Ahora tiene que ser el doble de rápido Y tiene que ser un triple O sea El doble no te ayuda para nada Porque el sexto es un doble Te mantienes en dos posiciones de diferencia Y el tiempo apremia Me parece que gran parte de esta afición Carlos sabe algo que no sabemos Porque se están yendo Es un partido de finales de liga Y se están Dándole la espalda a la cancha Y se están yendo a sus casas Así es Yo reconozco que hay muchísima congestión de tráfico Muchísimo Ataponamiento de tráfico aquí en este estadio Pero por favor Y es el equipo que gana Cierto No, titubea Ahora se retira Lanza Falla Y toma el rebote de Ron James Esto Se acaba Con un triunfo Para el Miami Heat Con marcador de 91 por 85 Y toma el comando El Heat En las finales de NBA Dos por uno Contra el Oklahoma City Thunder El partido Endós Se va a tener la sponsors en la ciudad Se va a tener lalungszira A suono De laーム Y他 a pensar Sí, aç